Bien, uso pacífico del espacio exterior. De entrada, primero habría que hablar del espacio exterior. Y fue por eso que empecé en el resumen hablando de Julio Verne. ¿Por qué Julio Verne? De hecho, viene antes. El espacio exterior quizá nos atrajo desde que vimos para arriba, desde quizá desde que nos seguimos como mímidos. Pero ya en las civilizaciones, de lo primero que empiezan a registrar los humanos, por ejemplo, en Sumeria, en Mesopotamia, que es una de las observaciones humanas, pues establece la observación del cielo como una de las principales actividades. Y es, de hecho, donde se funda la astrología. La astrología es la observación del cielo, el estudio del cielo, que empieza como una observación de los astros, empiezan a ver que esas cosas que están arriba se mueven, son regulares, se repiten con el tiempo, pero son inalcanzables. Entonces, eso lleva a las personas a pensar más allá, y para explicárselos empiezan a pensar en cuestiones mágicas. De hecho, allá ponemos a los dioses, ponemos allá nuestros más grandes anhelos y quizá a nuestras más grandes frustraciones o traumas, y por eso le echamos la culpa de todo lo malo que nos pasa. A Marte, es el responsable de las guerras, en el caso de, vamos a decir, de la cultura greco-romana. A Tlaloc, que se inunden las ciudades, le echamos la culpa a los prehispánicos. Ahí ponemos nuestros anhelos y temores. Pero, con el devenir del pensamiento racional, después del renacimiento europeo, hay varias épocas previas en las cuales hay una modificación del pensamiento hacia un pensamiento un poco más racional, típicamente en la Grecia clásica, donde están algunos de los primeros intentos de lo que hoy podríamos llamar ciencia. Pero eso tiene altas y bajas. Esas esculturas crecen, florecen y decaen por diferentes motivos. Motivos muy complejos, motivos sociales, motivos ambientales, motivos biológicos, quizá. Lleva a tratar de entender qué pasó, qué sucede en el pasado con las esculturas que surgían y decaían. Finalmente, durante todas esas esculturas, algo que hubo en común fue la observación del cielo. Además de otros ambientes naturales, pero sobre todo el cielo y la creación de esas entidades. Y quizá, por tan lejanas, siempre estuvieron más incluidas en nuestros sueños y entre nuestros anhelos más importantes. Ya, por ejemplo, Kepler, hay quienes sugieren, con bastante firme evidencia, que fue el primer autor de alguna historia, cuento o novela de tipo ciencia ficción. Se llama El sueño, Somniu, de escribir en latín, donde él narra un viaje a la luna. Solo que para viajar a la luna, él acude a un encantamiento, su madre era hechicera. Él era astrólogo, matemático, y luego fue, probablemente fue el primer astrofísico. Pero, habiendo hecho sus cálculos del movimiento planetario y entendiendo que la luna era un cuerpo que giraba alrededor de la Tierra, y un mundo, porque Jesús sabía que era un mundo por lo que le comentaba y por lo que había leído los libros de Galileo, Galileo describe a la luna como un mundo gracias a su telescopio. Encuentra valles, montañas, y de ahí concluye que es un mundo. No es un astro perfecto, como se suponía, como se suponía Aristóteles, como suponía la Iglesia en Roma, y por pensar diferente a la Iglesia en Roma, y por otras causas similares, porque lo castigaron, la luna debía ser perfecta, el todo debía ser perfecto, no podía ser un mundo, pero Kepler sabía que era un mundo, y por eso pensó en enviar a ese mundo, a la luna. Y para llegar allá, por más que brincaba, no llegaba, pues pensó en algún encantamiento de los que hacía su mamá, que era hechicera. De madre prescientífica, hijo científico. Bueno, este conocimiento finalmente se rescata, en el nacimiento va creciendo con gente como Kepler, como Galileo, posteriormente con gente como Newton, Halley, etc. Y se va acumulando el conocimiento ya racional, ya más con herramientas como las matemáticas. De ahí nace la física, cuando Newton y Kepler aplican las matemáticas a explicar la naturaleza, formalmente nace la física. Ya no solamente es una descripción de cómo es la naturaleza, sino que podemos hacer una predicción matemática de cómo se va a comportar la naturaleza. Eso es física. Y esta física les permite, ya más para acá, digamos, siglo XIX, ya científicos, británicos, franceses, alemanes, sentar las bases de la revolución industrial moderna, la máquina de vapor, la máquina eléctrica, que inventa Faraday. Y en ese ambiente del siglo XIX, surgen personajes como Julio Berlín, que era amigo de varios académicos franceses. Y en las charlas, en las sobremesas, hablaban de los temas que cada quien trabajaba. Y fue ahí donde Berlín se enteró de los últimos avances de la época en física, en química, en biología, que nacía la biología, en el ámbito de la ciencia. Y es por eso que tuvo esa capacidad adicional para ver más allá. Tomar conocimiento científico de la época e imaginar cómo podemos viajar alrededor del mundo. Cinco semanas en el globo, la vuelta al mundo en ochenta días, y también, por supuesto, el viaje a la luna. Entonces ya él pensaba que se podía, no con encantamientos, sino con ciencia, con física, con matemáticas, con química, se podría vencer la gravedad descrita por Newton y llegar a la luna. Él propone el uso de un cañón, la energía química de una explosión, usarla para darle la energía, la aceleración a la bala de cañón, que sería la nave espacial, para poder llevar personas a la luna. Entonces les digo yo que era un tramposo, porque muchos dicen, Julio Verne era un misionario. No, sabía de lo que escribía, tenía con qué escribir, con conocimiento, por eso yo creo que era, hasta cierto punto, un poco tramposo científicamente, usando la ciencia como herramienta. Y eso que describe Julio Verne está basado en física, en química, les digo, a grado tal, y con una compresión tan clara, que él ubica la base de lanzamiento de la bala de cañón de la nave espacial, un poco al norte de donde ahorita está el centro espacial Kennedy. calcula la fuerza necesaria para adquirir la aceleración y vencer la fuerza de gravedad, es decir, alcanzar la velocidad de escape y poder llegar a la luna. Y esa misma física, esa misma matemática es la que usan, más adelante, gente como Sjeldkovski, un profesor de matemáticas en la Rusia imperial, antes de la revolución. Robert Goddard, un físico norteamericano, que es el diseñador de unos cohetes que se hacen en el continente americano, y que él pensó en el viaje a la luna, y no solamente pensó, estuvo trabajando en esta parte del horario. Por supuesto, fue el peón de los primeros en la construcción de cohetes. Otro fue el profesor Robert, alemán, en Europa, que fue uno de los maestros, finalmente, de Werner von Braun. Ellos soñaban con ir al cielo, con ir al espacio, con ir a la verdad, igual que Kepler, igual que Newton, igual que Halley, por el afán de conocer, por el afán de hacer, por el afán de descubrir sin embargo, este conocimiento se usó para la guerra, no para la paz, sino para la guerra. Robert Modal, quien trabaja en el centro de universidades norteamericanas, se termina teniendo que ir a Nuevo México, porque él vivía en el noreste de los Estados Unidos, y ahí la ciudad está muy cerca, los pueblos están muy cercanos, y entonces lanzaba sus cohetes y caía en el pueblo de él junto y la gente se enojaba. Entonces mejor se fue a Nuevo México donde ahí en medio del desierto no había a quien dañar a sus cohetes. Avanzó bastante y llegó a tener suficiente conocimiento en el desarrollo de cohetes como para que fuera interesante para la Navy de los Estados Unidos, para la Armada, llamamos en México. Para la Armada norteamericana lo contrató para el diseño de cohetes que finalmente proyectiles tipo misilístico, pero de dimensiones pequeñas, sobre todo usaron en embarcaciones durante la Segunda Guerra de la Unidad. Y esta es una imagen que tenemos, esta es una imagen de una V2, aunque me parece que esta foto ya es en la Panamericana, de los cohetes que terminó desarrollando Ferner von Braun, discípulo de Oberth, pero bajo las órdenes de Hitler. De hecho, V2 era Venganza 2. Como ya Hitler veía que estaba y dice que ganaba la guerra y más que ganaba la guerra quería revancha contra los británicos, de hecho contra los europeos, ya estaba la invasión que había en Europa. Las bombas de los dos se lanzaron sobre Bélgica, se lanzaron sobre Francia, se lanzaron sobre el sur de la Gran Bretaña. Entonces, se usó este conocimiento para la guerra, para matar. Afortunadamente, me di que por mal no venga al revés del programa, Von Braun, al terminar la guerra, se alinean de los norteamericanos, los preferidos a los rusos, bueno, los británicos en el tiempo, y es el ejército norteamericano quien se lo lleva junto con sus amigos que tenemos matemáticos físicos a los Estados Unidos para desarrollar cohetes para las fuerzas armadas norteamericanas. De hecho, trabaja directamente bajo mando del ejército de Army de los Estados Unidos, el US Army. Por otro lado, mencionamos a Sioskovsky, fue ruso, después en la Revolución nace la Unión Soviética, y en la Unión Soviética hay un ingeniero, hay varios, pero uno de los más notables es el ingeniero Coroel, que es el que logra desarrollar los mejores misiles para el ejército rojo. Había otro diseñador, pero el mejor era Coroel. Se dedicaban a diseñar misiles y ya después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido desarrolladas las armas nucleares, ya la Unión Soviética había espiado a los mexicanos y había ya hecho su primera bomba nuclear. Pues lo que están pensando es cómo aventar la bomba mejor al otro. Y en lugar de dejarla caer por aviones, que es como se lanzaron las dos bombas atómicas sobre Japón desde Bombardeos de 29, lo que están pensando es que a lo mejor es más práctico ponerlo en la punta de un cohete, que es lo que hacían los alemanes, en lugar de tener un explosivo químico, con un explosivo nuclear, y en ese que lo ganamos a los problemas que otros también tenían lo mismo. Aquí se llegó a una estrategia mundial, una especie como de bandidos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de la estrategia de aniquilación total mutuada. Si te pasas tantito, yo aprieto el botón y ya sé que tú también lo vas a apretar y entonces aquí nos morimos con él. Se llamaba MAD, de hecho, loco en inglés, la estrategia de destrucción mutua entre ambas potencias. Así vivimos bajo la guerra fría que nos tocó, así crecimos. Me tocó esa parte de la historia humana. Pero para 1957 la Organización de las Naciones Unidas que es producto de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas se funda en 1945 en San Francisco al final de la guerra, con la intención de tomar lo mejor de la vieja sociedad de naciones que se formó después de la Guerra Mundial pero no pudo impedir la Segunda. Aprendiendo de los errores de la Sociedad de Naciones y tratando de hacer otras cosas que ayudaran a que la humanidad viviera sin no en paz por lo menos con menos guerras. Y entonces no solamente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas no solamente se forma como un organismo en el que negocian las naciones cuestiones políticas, estratégicas, sino que crea otros organismos de carácter internacional para asistir a los países en cosas en las que quieren ayuda. Por ejemplo se crea la FAO, la Organización de la Alimentación Mundial, se crea la UNESCO, la Organización para la Ciencia y la Educación, la UNICEF, todas las que actualmente vemos organizaciones de las Naciones Unidas. Dentro de ellas sobre todo la UNESCO y otros organismos de Naciones Unidas convocan en el 157 a celebrar el Año Geofísico Internacional, el Año del Estudio de la Tierra por parte de todos los países y hacen la convocatoria internacional, que todas las naciones hagan algo para conocer mejor la Tierra. México participó en el Año Geofísico Internacional en el 157 con investigaciones oceanográficas, con investigaciones del territorio nacional, con investigaciones atmosféricas internacionales y hay un reto particular que lanza la ONU sabiendo muy consciente de la realidad política y armamentista, lanza un reto que es estudiar la Tierra desde el espacio. Sabía la ONU que había solamente dos naciones que tenían ese potencial, la ONU y los Estados Unidos, porque ellos tenían para fines militares que estaban desarrollando misiles, cohetes que podían llegar al menos a la estatósfera, al menos hacer vuelos suborbitales, vuelos parabólicos, y de hecho ya en un cohete B2 de los reconstruidos por los norteamericanos, ya a finales de los 40s habían logrado poner una cámara en lugar de explosivo en la punta de uno de los cohetes y al lanzarlo tomaron la primera fotografía de la Tierra desde el borde del espacio, donde se ve ya la Tierra como una curva, como una esfera pero sí como una curva, está en internet, busquenla, está preciosa, esa fotografía está en blanco y negro y muy granulosa, es muy impactante ver cómo vive la Tierra por un lado con esta idea entonces convoca a la Unión Soviética y a los Estados Unidos a lanzar algo pero que llegue a la órbita, que use la ley de Newton para darle la vuelta a la Tierra y usar esa tecnología para estudiar la Tierra, entonces además de hacer tener que mejorar los cohetes para poder vencer a la atracción de la verdad la masa del objeto que queremos lanzar mientras más grande la masa más energía más combustible y el combustible hay que comprarlo más dinero y ir allá arriba cuesta cuesta entonces es este reto pero para fines pacíficos ya no para la guerra y si finalmente la Unión Soviética desarrolla Sputnik aquí para que sea una idea del tamaño del satélite ¿por qué satélite? porque un satélite es algo que le da la vuelta en órbita a un planeta lo que gira alrededor de una estrella son planetas lo que gira alrededor de planetas son satélites la Tierra tiene un satélite natural que es la luz Marte tiene dos satélites naturales que son Hobos y Deimos Júpiter ya perdí la cuenta eran cuatro que descubrió Galileo ahora son como cuarenta no sé son muchos y tal vez haya más Saturno no se diga tiene incontables en los anillos que también son pequeñas roquitas que están orbitando alrededor de un planeta que son satélites naturales nada más que todos son malitos tomados de la mano entonces esto es era algo hecho por los humanos antes decíamos hecho por el hombre cuando este era un hombre igual podría haber sido una mujer no lo sé si había mujeres también trabajando con los soviéticos con los norteamericanos había muchas mujeres trabajando en los proyectos espaciales desde un principio y vean el tamaño que sería como una cosa de este tamaño algunos decían no es como el tamaño de un balón de basquetbol no un balón de basquetbol era una esfera de acero que tenía dentro una batería un radioemisor y algunos otros instrumentos para medir cuestiones físicas en el espacio estas son antenas tenía cuatro antenas para enviar señales por ejemplo el radioemisor entre otras cosas enviaba un bip que podía uno escuchar en un radio receptor cuatro de octubre de 1957 para estudiar la tierra no era un exclusivo este fue el primer intento de los Estados Unidos cuatro de octubre de 1957 los soviéticos lanzan el Sputnik un mes después los norteamericanos intentan lanzar el Vanguard intentan como se dan cuenta ven las antenas como están hizo Kaputnik por cierto esta fotografía me la regaló un colega de la NASA un ingeniero que era fue el director del sistema de ingeniería del centro espacial que era por cierto no era un puertorriqueño que estaba trabajando en la NASA el ingeniero migrante buenísima onda de NASA y es muy interesante esto porque esta cosa era del tamaño de una toronja grande los soviéticos pudieron poner una esfera que pesaba como 80 kilogramos esto pesaba unos cuantos kilos menos de 10 kilogramos y no pudieron no pudieron explotar el cohete finalmente fueron a estudiar porque explotó y recogieron lo que es el guía y el satélite no hace daño salvo las antenas se reemplazaron las antenas esto que ven aquí estos cuadritos que ven aquí son celdas fotovotáicas aproximadamente de una pulgada cuadrada fueron las primeras celdas fotovotáicas operacionales en la historia de Europa actualmente la tecnología fotovotáica que tenemos en nuestras calculadoras en los techos de edificios son hijos nietos o bisnietos de eso díganle hola hola todos los americanos en el 57 fallan el presidente entonces Sarsen Hauer y él lo que dice a ver es que se dejen de pelearse los de la Navy con sus cohetes y los de los cohetes los voy a poner a trabajar juntos voy a crear la NASA creó la NASA en no recuerdo si fue en febrero de 1958 como una oficina civil dependiente del presidente de la Casa Blanca para coordinar los trabajos de todos los equipos científicos tanto militares como civiles para la exploración del espacio exterior después entonces lo que recogen y arreglan este lanzan el Explorer 1 que descubre los cinturrones de radiación el satélite fue diseñado por el profesor Van Allen y por eso se le llama los cinturones de radiación de Van Allen que actualmente es un objeto de estudio muy importante si queremos ir a marco la Unión Soviética sigue al frente en esta ya menos le llamaban le llamaban así la carrera al espacio y esta es la primera fotografía de la luna alguien diría pero igual luna de nuestra satélite natural primera fotografía no es la historia de la humanidad de la luna sino la primera fotografía tomada de lado oculto de la luna no lo confunda con el título del álbum de King Floyd The Dark Side of the Moon el lado oscuro de la luna el lado oscuro de la luna es el lado de la luna donde es de noche como se dan cuenta y no está oscuro era de día el lado que no vemos por fenómenos físicos gravitacionales que tenemos con Newton la luna rota tiene movimiento de rotación igual que la Tierra pero lo que tarda en rotar es el mismo tiempo que tarda en orbitar alrededor de la Tierra yo aquí estoy rotando pero estoy estático si yo empiezo a rotar y al mismo tiempo estoy trasladándome si se fijan estoy viendo este mismo lugar pero cuando estaba yo aquí no estaba viendo hacia allá estaba viendo hacia el proyecto cuando estoy aquí ya tuve un cuarto de rotación y sigo viendo el mismo centro por eso es que siempre vemos la misma cara de la luna incluso cuando es de una nueva lo que sucede es que es la noche en el lado de la luna que siempre podemos ver y es de día donde del otro lado este lado entonces ¿cuál es la paroxía de la moon? antes de noche no es el que no podemos ver es el lado oculto a nuestra visión al menos te mandemos una nave espacial y le tomé la foto y fue la nave luna 1 soviética que en 1958 tomó la primera fotografía de esa luna por eso la mayoría de las cosas que se encontraron ahí que también fueron cráteres y valles y todo eso tiene nombre a sus usos se llama derecho de nombrar de poner nombre que es el derecho del descubridor del conquistador quien descubre el biólogo que descubre una nueva especie le puede poner parte su nombre en parte del nombre científico de la especie cuando descubre alguien una montaña o un valle puede ponerle su nombre o el nombre que quiera entonces esto lleva a que las Naciones Unidas establezcan un comité para usos pacíficos del espacio saben que experiencia síganse peleando aquí en la Tierra pero ahí arriba no se van y es una oficina de las Naciones Unidas que establece las reglas para el uso del espacio y sí en general el espacio se usa para fines pacíficos lo único médico que hay son sistemas de estionaje de satélites militares que son cámaras fotográficas que están estudiando en México pero no se pueden poner armas como tales está prohibido poner armas y hacer pruebas de armas o con armas sin embargo ha habido violaciones una de esas violaciones la cometió China hace 7 años hizo una prueba de destrucción de satélites y haya sido el acto más irresponsable y criminal en la historia del uso espacial y lo decían los chinos lanzaban un satélite que chocó contra todo el satélite ay, fue que si pasa la prueba si, idiota acabas de aumentar la cantidad de basura espacial que además te pueden dar a tus propios satélites o sea, fue un acto totalmente absurdo hay damas presentes por eso no digo otras palabras bueno cuando saqué este dato decía ahí que había 76 miembros que firmaban inicialmente actualmente casi todos los países lo han firmado el tratado de su pacífico que se se firma precisamente después de este último 1961 primer vuelo espacial tripulado con un humano Yuri Gavarin ucraniano ucraniano no voy a ser ucraniano o georgiano revisen creo que era ucraniano o georgiano o georgiano no era ruso era soviético recuerden que en aquel tiempo lo que se quiera era la unión soviética la unión terapéutica socialista soviética y su respaldo su astronauta cosmonautas no son astronautas cosmonautas de respaldo Titov Alexander Titov por cierto Titov visto varias veces en México ya murió murió por una enfermedad mientras que Gagarin desafortunadamente murió en 1966 en un accidente de aviación en un vuelo de pruebas los primeros cosmonautas y astronautas eran pilotos de pruebas militares ¿por qué? porque estaban poniéndolos arriba de una ojiva arriba de un misil quitaban la ojiva y ponían al astronauta un reto ¡Galau! ¡Galau! ¡Galau!